¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un jueguecillo Farmers Life Prólogo Les he pedido una clave, no sé si llegaran a dármela Pero me ha parecido bastante interesante Es rollo con piña en plan de Tú manejas tu granjita y tienes que Controlarla y demás, pero a su vez Con un rollo un poquito toque survival Y con movidas de que te atacan Lobos, tienes vecinos con los cuales También podrás pelearte Pero tiene una pinta bastante interesante Así que el prólogo está en Steam Está gratuito, está en español Aunque no lo ponga en la propia página Y vamos a hacer una nueva partida, no he jugado nada Así que vamos al rollo, hacemos el tuto Evidentemente, Farmers Life Y bueno, vamos a ver, ¿no? Nuevas novedades Nuevas cosillas, iremos viendo Como ya sabéis, siempre me gusta traer cositas Nuevas, diferentes, para ir probando Y bueno, a ver, a ver A ver qué tal este Farmers Life, tiene muy buena pinta Parece que se pueden hacer un montón de cosas Así que vamos a ver qué nos depara Este Farmers Life Ok ¿Pajaritos? Mayo de 1945 Veinticinco Le pasa como a mí ahora mismo, me va a explotar la cabeza Me duele un montón, chicos Bueno, yo Oiga, que me estoy tapando ¿Por qué me abandonaste, padre o madre? Probablemente me estéis mirando Ahora mismo, no os preocupéis Y os preocupéis, perdón La granja está en un estado deplorable Lo sé, y yo también Me dan ganas de morir, pero Uno no debe simplemente acostarse y abandonar la vida A la granja se polvo, eh ¿Qué va a hacer Rocky sin mí? No puedo dejarlo así Ya le saca duro, eh Menos mal que el tiempo que me presentas agradable Será mejor ponerse a trabajar Bueno, básicamente nos hemos dado a la mala vida Nuestro... Oh, todavía no Hoy todavía no ¿Dónde puséis esa botella? Dios, perdóname Sé que te entristeces cuando me miras Cuálgame la pinta que tenemos Oh, nos estás mirando Una señal estaría bien Cualquier cosa ¿Se viene señal? Bueno, no se viene señal Como veis, tiene un toquecillo curioso, ¿no? De tomarse la risa Cosa que me gusta bastante Dice, bueno, bienvenido a Farmer's Life Bueno, como habéis visto Básicamente estamos solos Tenemos una granja a la cual nos hemos despreocupado Y lo único que hacemos es es borracharnos No te quiero decir nada ¿Cómo puede salir eso? Tengo unos cuantos días de la vida De Casimiro, por cierto Nos llamamos Casimiro Sobrevive a ello y espera que... Tengo la voz un poco de seguida Y espera más en la versión completa del juego Nuestro le ha pasado una noche muy dura Y no recuerda mucho Ayúdale a espabilarse Vale, ¿dónde estoy? Deja que mire a mi alrededor Por lo que se viene afuera, ¿no? En mitad de la granja Vale Sí, para correr Mover WSD Rocky se ha despertado Rocky es el cerdo Vale Tengo un pequeño zoo ¡Ojo! Se supone que aquí es donde vive él Quiero enseñaros algo ¿De dónde se han ido todos? Vale, es fácil con algunos tíos Solo puedes hacer cosas con ellos Ok Vale, con la E se cogen Ok ¿Puedo cogerlo ya todo? Sí, ¿no? Y ya Los trincamos todos Y una cosa menos que nos quitamos Es que nada para limpiar todo esto Sí, sí Ahora accedemos al inventario ¡Calla! Porky, digo Rocky Rocky, búscame algo de comer Tengo hambre Bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Eh, se hacía el hambre de Casimiro Tengo leña Ok Aquí hay que hacer algo con esto No quiero hacerlo ahora Tal vez en la versión completa Bueno, pues aquí tenemos comida, ¿no? F consumir Vale, como ya os digo Esto tiene pinta Tintes de supervivencia Es que sí, el agua Y no me dejes cogerlo, tío Vale, botón derecho Consumir Vale Todavía no me dejes, ¿no? Consumir 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 Vale, ya estoy a tope de comida Si no bebo algo pronto Voy a caer muerto Aquí mismo Ok Y esto Consumimos Consumimos Vale, aquí abajo, como veis El hambre, la sed Y... Y... Ansia de alcohol Impulso de consumir alcohol Difícil de encontrar Que puede llevar A otros estados Desagradables Ojo, ¿eh? Ojo a la abstinencia Vale, seguimos a Rocky Madre mía Que no esté guiando un cerdo, colega Cuálame Uy, tenemos un caballo Y todo, loco Conducir Vamos, llego Ahora he tirado del alado ¿Patear? Podemos Vale, de momento Quiero conducir Para dejar de conducir Se supone que ahora me sigue Engancha el caballo al alado ¿Me sigues o no me sigues? Me sigue, me sigue Vale, ¿y dónde está el alado? Aquí no, Rocky Vale, 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 vale Colocar el arnés al caballo Vale Ahora manejamos nosotros al caballo Con el alado Bien, 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 bien Dice, ¿cuál es? Y a Rocky se ha tirado Vale, ahora Ah, vale Tengo que ir al hueco ese Si iría al shift Por un poquito más No, no Empezar a dar F para más Empezar a dar Para orar Vale, y habrá que ir aquí al sitio, ¿no? A dar el campo Venga, gírale ahí Gírale, yo no sé si tendré que darle Desde que el caballo entra Vamos a darle desde aquí Ahora se supone que ya estamos hablando, ¿no? Vamos a tope Vamos, caballo A dar el campo 7% ¿Le puedo decir al caballo que la haga solo? ¿Tengo que girarlo yo? Vale Dejar de arar Ok Ok Echa No echa para atrás Yo le doy estirando para atrás Y lo que hace es girar a la izquierda, ¿sabes? Vamos ahí Vale, vale Como ya más o menos Sé cómo gira esto Vale, no es fácil del todo de controlar, ¿eh? ¡Menudo helado estamos haciendo! Pero caballo, ¿quieres ir recto por Dios santo? Bueno Vamos Hay que cortar la hierba primero Ya, ¿y cómo quieres que corte la hierba primero, carajo? Increíble el alado Empezar Ahí, 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 ahí Dale, dale, dale Viste, dale Eso es, eso es El mejor alado que tenemos Bueno, 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 bueno Qué profesionalidad tenemos, ¿eh? Increíble No hacemos una línea recta Vale Eh, 49% alado A ver, yo me imagino que no habrá que hacerlo todo 100%, ¿no? Sino que Que esto es más o menos orientativo Estamos aquí Pum, 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 pum ¿Veis? Se va Se va completando más o menos la cosa 63% Esto le pasamos así por el medio Vamos a ir hasta la esquina Sí, 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 sí Eso te lo dice porque estamos hablando fuera Vamos a ir por aquí Ahí Empieza ahora Venga Poco, 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 poco Escucha Esto tiene su miga, ¿eh? Tiene su rollete esto Vale Vamos Vaya alado, loco A ver Tener en cuenta que acabamos de pasar una resaca gorda ¿Vale? Nos hemos bebido Todo lo que se podía beber Así que Bueno, más o menos Vamos a colocar el caballo bien Para hacerlo esta línea recta Pero a lo mejor que nos ha servido en la primera Luego ya Estamos alando Ok 90% Más o menos lo tenemos, ¿no? Luego se pondrá todo esto bien alado solo Lo entiendo, ¿no? 98 99 Vale, lo tenemos A veces existe multitud de probabilidades Mantén la tecla F para ver varias opciones Vale, es decir Y luego dice aquí Empezar a arar Eliminar Dejar Empezar a arar Se supone que hay que cortar la hierba de aquí Va a poder arar esto Termina de arar con la ayuda del menú circular Pero vamos a ver Yo me meto aquí, ¿vale? Dejar de arar Ah, vale, 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 vale Espera, salte aquí fuera Vaya, vaya arado que hemos hecho, ¿eh? Flipa, colega Finalizar Vale, vale, vale Vamos a casa a tomaros un rato ¿En serio? Rocky, que vienes allá Mira, el tutorial es el cerdo, loco Tal cual Tú le sigues y ahí vas A casa A la cama Este caja de inventario Ok, para guardar cosillas y demás Ir a dormir Ok Vale, abajo también nos ha salido la barra de estamina Vale, que es el rayito O sea, que bastante bien Bastante fresco Ya es de día Pasta de bebés Cinco litros para dos ¿Es demasiado? ¿Me he quedado sin dinero otra vez? Vaya Pero bueno Pero que somos unos borrazos empedernidos Que estamos en el cementerio, loco Que lo vemos doble Vale, hay que seguir a Rocky a esta casa Dice, bueno, tengo que venderle más herramientas a Juan Ok Venderle o comprarle ¿Qué quedamos? ¿Quién es Juan? Esta será Juana Este es Juan Venderle O sea, que me imagino que será Utilizar, ¿no? Vender Para robarlo Vale, vendemos Ya está, ¿no? Vale, ya la Sofía Definitivamente me ha tiempo leerlo Botella de vodka Y te refresca y te anima Bueno A ver Somos lo que somos, ¿no? Vale, pues está Vale, o sea que nos van a vender aquí cosillas Ok O sea que tenemos rollo mercado y demás En el pueblo ¿Dónde está el cerdo? Vale, tenemos rollo mercado Tenemos de compra-venta y de cosas y demás Cosa que está bastante bien Tenemos un tac en el río Vete tú a saber lo que será con eso Si no me quedará nada Si continúa así A ver Si un alcohólico en ped... Oh, ¿qué haces? Ese dribbling Tuve que vender el alado El caballo Y la vaca también Se irá pronto O nos reformamos O nos acabamos con la vida, ¿eh? Vamos a ser el borracho del pueblo Bueno, ya lo somos, ¿no? Pero en plan tirado el vagabundo Algo se ha llevado a algunas de mis gallinas Menos mal que Rocky sigue conmigo Bueno, atacan, ¿vale? Atacan lobos y cosas así Con lo cual hay que tener cuidado con eso Una vez que venda todo el material Habrá que despedirse del resto de los pollos Pues bueno, se nos va de las manos Se nos va de las manos Casimiro, hijo Esto se nos va de las manos En algún momento dado tienes que darte cuenta Pero no venderé a Rocky Prefiero morirme de hambre Bueno Llegar a un punto ¡Ojo! Cegos volados Enorme Escuchad Menos mal que tenemos un caballo por ahí Porque pasos aquí que no veas A veces deseo que esta maldita granja se vaya al infierno Por la buena Que se me escapan los pollos Vale, vale O sea que Tiene pinta de ser el mapa bastante grande Tengo un Su, su, su Tengo aquí mapita Mira, celeste, tal Estos sitios Aquí más casas Y seguramente esto en el juego completo O sea, en un montón de historias Se puede pescar Se puede hacer un montón de cosillas O sea que Está bastante completito el juego Estoy tan seco Menos mal que el pozo está lleno Sacar pozo, ¿no? Vale, ¿Cómo sacar agua? Vale Esto es automático Dentro que cabe Bebe del pozo Vale, perfecto Baja el agua Sube el agua solo O sea que bien Listo Vale, tengo hambre Tengo hambre Rocky Come algo de tu despensa Consumir Vale, va a llenar entero A dormir un par de horas Ok Ir a dormir Que un cerdo Que un cerdo nos esté ayudando Y diciendo lo que tenemos que hacer Me preocupa ligeramente Quiere decir que a lo mejor El nivel de alcoholismo Supera ya lo establecido ¿Veis abajo a la izquierda? Vale, aparte de que llueve y tal Eh... Estamos tan borrachados, loco Básicamente es hambre Eh... Sed Energía Y vida El vaca se va a quemar Hay que dejarse los animales del establo Pero bueno, que hay un incendio ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Con incendios y todo ¡Mira los pollos! ¡Cómo salen quemados! ¡Ardiendo, loco! Si es que no podemos estar borrachos Es que me podbo, ¿eh? No es que se vea mal, ¿vale? Es que vamos borrachísimos Hombre, y la lluvia los apagará, ¿no? Dentro que cabe Increíble Pollos ardiendo Apagar el fuego Pero si está lloviendo ¿No se ha apagado solo? Vale, vale, vale ¿Cómo subo ahí arriba? Vale, si la escalera está muy bien Pero que como... Como voy a... Que ni si me voy a dar Necesito un cubo lleno de agua Menos mal Menos mal que tenemos aquí al cerdo Esto es solo para beber, ¿no? Por lo que veo ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo pongo el fuego? Ya tengo agua, ¿no? Vale Vale, vale, vale Vale, vale Apagamos aquí No hay una manera más rápida Vale, por el momento Vale, voy a tener que subirme Y arriba No, saltar no creo ¿Cómo apago lo de arriba? Vale, a ver Lo primero lo de dentro Vale Ok, ok, ok Ahora a ver cómo apago Lo de arriba del todo Venga, dale caña ahí Dale caña ahí Sube, 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 sube Vale, tenemos agua ¿Se puede subir aquí arriba? No O sea que va a tener que ser Por aquí, por la escalera La escalera ya no está, ¿no? ¡Wopa! Vale, vale Desde aquí, desde aquí se puede Esperamos que está lloviendo, ¿eh? También te lo digo No es por nada Vale que sea una tormenta de rayos y tal Pero si está lloviendo Tiene agua ¡Wa! ¡Bien, bien, bien! ¡Listo, apagado! Dios, adiós Por este chaparrón Sí, claro Por el chaparrón que no... Que no moja Septiembre de 1945 Esos ajujeros necesitan ser arreglados Tengo mi martillo Ahora necesito algunas tablas Vale, el señor del agua se pira Que está un poco fuerte Como veis vamos a tener que repararlo todo Gestionarlo todo Desde un principio a un final Hay una manera... Coge todo Vale Eso es lo que yo buscaba Vale Madre mía El ojo del propietario Le llaman a esto Vale Y hay sobrepeso, claro Tengo... Tengo donde pone... Septiembre, nueve Siglo treinta Ojito con esto Diario, mapa Duerme un poco aquí ahora No me pone el peso, ¿no? Ah, sí, el peso Mira aquí Ya ves Llevo como doscientos kilos, niño Pero llegaremos Llegaremos a reparar nuestra casa Y si dejamos el alcohol Ya viene a ser la leche eso Venga, vamos Reparar los edificios dañados Y construir un retrete, eh Ojo, cuidado con el retrete Vale, tenemos una pared El techo me voy a descojonar Para arreglarlo Vale, duro ahí Ok Me imagino que poquito a poco Cada vez podremos andar mejor, ¿no? Tendremos menos peso Me he puesto ahí Es decir, recuerdo cuando mi difunto padre Reconstruyó este granero Por ahí tablas, va Por ahí tablas, va ¿Cómo... ¿Cómo reconstruyo lo de arriba? ¿Cómo reconstruyo... Lo de arriba Lo de arriba Arriba Voy a ver si por aquí Se puede subir o algo Porque si yo amartillo por aquí Evidentemente no llega Por aquí no se puede subir al tejado ¿Cómo reconstruyo yo lo de arriba, crack? Sí, claro Sí, esa parte Pero... Pero ¿Cómo se supone que yo llego Allá arriba? Cerdo ¿Cómo llego yo allá arriba? Por la escalera esta No me va a quedar otra, ¿no? Bueno, anoche desapareció la escalera Por cierto Vamos a ver No hemos superado claramente... Casimiro no ha superado claramente La pérdida de sus padres Le ha dado a la botella A la bebida A ver, casimiro O sea... No puedo Es imposible No puedo No puedo Literalmente subir ahí arriba Ahora mismo Fuerte para Bebe Pero quiere dejar de beber Y darle a esto Que no sé ¿Cómo lo vas a arreglar? Es que no sé cómo arreglar eso Literalmente Bueno, vamos a dejar las tablas La versión completa A ver, tengo que arreglar eso de arriba Pero es que sinceramente No tengo ni idea de cómo, ¿sabes? Ah, ojo Se puede tirar Perfecto Quieto, quieto, quieto Tengo 18 ahora mismo, ¿no? A ver si ahora sí Que me deja subir aquí arriba Vale, ahora que tenemos menos peso Nos deja subir hasta aquí arriba Cuestión Yo no puedo saltar ¿Cómo llego allá arriba? Si no puedo saltar A ver, si yo me subo aquí Ah, vale, vale, vale Tendole en la esquina Y ahí sí que te deja, ¿no? ¿Y ahora por qué no me lo arreglas? Si tengo tablas, tío Tengo 18 tablas Bueno, vamos a hacer Ah Coge todo Coge todo Coge todo Coge todo Esto es un poco... ¿Eh? Un poco meme Puedo levantarlo Puedo dejarlo ahí No, no, yo quiero cogerlo todo El inventario de poner y quitar Es un poco meme Todos acostumbrarse Pero bueno Ahí va Vamos con la cosa Ahí vamos con la cosa Vamos a ver Me ha dejado reparar antes arriba Yo no sé si por qué no iba con... Con todas las maderas, ¿o qué? Pero vamos Yo se supone que íbamos con maderitas Ahora yo me subo aquí arriba Vale Tengo que mirar A la esquinita del tejadito, ¿eh? A la esquinita Lo tenemos Lo tenemos Ahí estamos ¡Eh! Que nos vamos por abajo con el piso Que nos vamos por abajo con el piso Saca 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 el martillo como sea Saca el martillo que... Que nos caemos A ver Quiero soltar Soltar esto aquí Vamos a ver Suéltalo todo Quedamos con la mitad ¿Quieres soltarlo todo? Confirmar Vale, gracias 65 Vamos con 65, ¿eh? Ya de por sí esto nos pesa demasiado Vale A ver No la jugamos, ¿eh? No la jugamos, va Aguanta 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 ahí Vamos Sigue Sigue ahí un poquito más Nosotros podemos Hazme caso Nosotros podemos Vamos, vamos, vamos Que llegará ahí A darle un par de martillazos al asunto Venga Venga, vamos Que llegamos No puedo hacerlo Sin algunas placas Sobre... Ah, es que tengo que subir A poner placas Loco Pero bueno O sea, tanto para esto O sea, necesito placas Vale Vale, el cerdo me lleva Las placas Ok Vamos a quedarnos Con... 10 El resto Lo tiramos aquí ¿Dónde están las placas, muchacho? Pero bueno ¿Qué placas? ¿Qué le pasa a esto? Que lo reparen Espérate Pero si... Es que estaba con lo de... Con lo otro Pero no estábamos con lo otro, cerdo Te digo yo que... Este es el retrete, ¿sabes? Vamos No sé si cogí las talas suficientes Vamos Vamos Vale Pues yo... Diría Vale Me falta ahí la parte de arriba Para no mojarnos cuando llueva Necesito... ¿Está listo o no? Ponía que estaba listo Sí ¿Ya puedo hacer mis necesidades o no? Periódico Taza de té Perfecto Bueno, una taza o lo que sea Ok Repara el edificio dañado Eh... Bien Necesito... Paneles ¿Dónde está el cerdo? Rocky ¿Dónde están los paneles? Rocky ¿Dónde... ¿Dónde están los paneles? Vale Necesito paneles Estos, ¿no? Claro, hombre Por favor 30 paneles No Eh... A ver Quiero... Quiero... Ni soltar ni destruir Vale Quiero coger... 8 8 Y 12 Y 12 de madera llevamos, ¿no? Coge, coge Coge más Coge más Coge más Que, que, que... Así Coge los todos Que vamos un poco lentos Pues vamos un poco lentos Ah, pues no Vamos bastante rápido, la verdad Vale Pues vamos a poner los 4 o 5 paneles He cogido todos por si acaso Y... Ojo, que me llevo a la escalera Pero bueno Que podemos coger la escalera Vámonos Escucha Esto está aniquilado Ja, ja, ja Que podemos coger la escalera Loco Madre mía Y yo haciendo ahí el... El... Míralo 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 Dale, dale Dale, dale Ahí Ponlos, ponlos, ponlos Repáralos todos Repáralos todos Eso Es un tejado bueno Va a quedar nuevísimo El tejado nuevísimo Ya, se puede moverlo hasta la escalera, niño Hasta la escalera se puede mover Vale, 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 vale ¡Uah! Eso es Rocky, tráeme una botella ¿Dónde está Rocky? Bueno, pues ya estaría ¡Uff! En la versión completa del juego Eh... Ro... Rabiach Añadir el estado de deseados Continuar con la partida A ver, continuar con la partida Junio de 1946 Casimiro ha perdido la mayoría de sus posesiones Por culpa de... Su adicción alcohólica ¿Dónde estoy? ¿Esta es mi granja? Eh... Sí, sí Esta es tu granja, crack Podemos saltar Vale El prólogo va a ser básicamente ¿Dónde está para la entrada, niño? Aquí, vale El prólogo va a ser un poco como... Como perdíamos todo Debido a la muerte de nuestros padres Y a partir de ahí Me imagino que intentaremos gestionarlo, ¿no? ¿Qué pasa, cerdo? Vale, esta era la despensa ¡Uy! Lo que tengo es seguir todo ya, ¿no? Vale, aquí tenemos Nos llevamos la botella Vale, aquí ya nos dejarán un poquito hacer A... A nuestro gusto ¡Uy! La bici ¡Vámonos! Que podemos montar en bici y todo Pero bueno Pero es que... Escucha, que este juego va a ser completísimo Vale, pues la bici A la entrada Perfecto Bueno, eh... Habrá que explorar un mundo nuevo, ¿no? Esto... Podemos hacer algo, ¿no? Nada por aquí Los pollos No puedo cogerlo No puedo hacerle nada Ah, yo me imagino que esto será un poco de... De exploración Por mirar Y haramos Pero... La pregunta es De lo que haramos Que no sé ni dónde está ahora Pues... Me imagino que sería por aquí, ¿no? Ni idea No sé lo que haramos Entre tú y yo Versión completa Versión completa Bueno, como veis La granja es bastante grande Así que yo creo que Se pueden hacer un montón de cosas aquí Tenemos hasta el tractor Ole, ole Lo que haramos Se supone que fue aquí En esta parte de aquí Beber un vodka Incluso una cerveza Consumir ¡Vámonos! Así vamos nosotros Lo loco Voy a montar aquí Habría que repararlo primero Reparar el tractor y todo Vale, yo creo que ya un poco aquí Estaría todo hecho, ¿no? Vale, esto ya es trastear por trastear Ir al pueblo Ver a la gente Ver un poco el mapa Entiendo lo que te dejen ver Y demás Vale, a ver No es un prólogo muy allá Pero bueno La granja de Casimiro Mercado de Celse Tendremos que ir para poder Espera, vamos a darnos un viaje en bici Por allá Vamos a darnos un viaje en bici Que se nos pongan los viajes rápidos Y eso va a ser una cosa importante Para no demorar mucho Está ya la puerta ¡Pam! Esa es la buena Esa es la buena A tope No sé si podremos ver Algún animal salvaje En plan Locura, ¿sabes? Soy Mira qué pedazo de bici, loco ¡Vámonos! No sentís el viento en vuestra cara Hay pajaritos y todo Mira, tanque, loco Los tanques Pero vamos a ver, chaval Que estás bebiendo de Cada dos segundos Aguanta un poco Vale, esto es el pueblo Yo creo que donde compramos Sí, porque está el tanque Al lado del río Sí, 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 sí Quiero ir Claro, no tenemos que ir a pescar Pero sí que me molaría ir al final Ver cómo se pesca Y tu historia Saco la picha y me... Vale, tenemos el punto de viaje aquí Vale, comida Carne Ganado Pollo tal Es la versión completa, no me deja Da un poco de latigazos Pero bueno, está bien Mira, vacas Cerdos Caballos Herramientas Déjame... A este si podía... No me deja Con nadie podemos comercial Dame para bebidas Quiero alcohol Todo en la versión completa Bueno, pues... Vamos a acercarnos al agua Y con eso ya lo dejamos ¡Op! Se ha quedado de pie la bici Qué grande ¿Cómo montamos en bici, niño? Uy Digo, ¿cómo montamos en bici? Y me choco Venga, vamos Al río a ver los peces ¡Eh! ¡Vamos al río! No pienso parar Hasta el infinito y más allá Vamos Bueno, corriendo un poquito Vamos por el campo otra vez ¿Cómo se nota los baches? ¡Cómo mola! Claro, vamos al espacio Y nos metemos con la bici en el río ¡Sí, señor! ¡A cruzar los mares! Por... Porque ya... Ya... Ya no vamos, ¿no? Ya no vamos Bueno, chavales Pues al final del día Me convierto en sirena Y... Y me voy al agua No me... No me deja Bueno, el rollo es que se puede pescar Se puede hacer un montón de cosas Y... Y como veis Pues el mapa es... Es amplio Que me queda atascado aquí con la bici Sí No metéis la bici al agua, chavales Que no... ¡Ojo! Me la llevo Que para eso es mía ¡Sí, señor! Bueno, pues como veis El mapa es bastante grande De hecho Estamos ahora mismo aquí En esta zona de aquí Y... Y fijaros como es todo esto O sea que se van a poder hacer Un montón de cosas Que puedes pelear con los vecinos Ya os lo digo Porque eso se ha visto en trailers y demás Así que bueno Hemos descubierto otro jueguecillo más Ya os digo Os he pedido una clave A ver si con un poquito de suerte Nos la dan Porque en este juego Creerme que podemos Nos lo pasar Nos lo podemos pasar Muy, muy, muy bien La verdad O sea O sea O sea O sea Que puedo liar Pues ciclos de lluvia y demás Bueno, esto es el progo Con lo cual Espero que hayan mejorado Todo eso un poco Porque madre mía Vaya nubes pixeladas Eh Oh Pues nada Desde aquí Lo dejamos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Yo voy a seguir dando una vuelta aquí Que no está nada más Yo voy a seguir dando una vuelta aquí